Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a hablar del comunicado oficial del club en el que se anuncia una nueva lesión y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver los jugadores más destacados de este nuevo Barça de Koeman y es que el holandés parece haber dado con la tecla en este Barça y llega al partido más importante de la temporada, el del PSG en el mejor momento posible. Ante el Sevilla tenía una gran prueba para ver si lograba ganarle la partida a un buen entrenador como es Junen Lopetegui y lo hizo sacando además un sobresaliente, cambiando el esquema por un 3-5-2 y siendo mucho más ofensivo y con mejores ideas en la zona de tres cuartos. Analizamos los más destacados por un lado, como no, uno que nunca falla, Marc-André Ter Stegen. El guardameta alemán sigue enchufadísimo y su penalti parado a Ocampos fue el momento que hizo cambiar toda la eliminatoria. La defensa del Barça sigue cometiendo demasiados errores en ciertas ocasiones y con un esquema tan ofensivo necesita tener la tranquilidad atrás de que su portero se encuentra con confianza, como es el caso de Marc-André Ter Stegen. Súper necesario en este equipo. Luego tenemos a Mingueza, vaya sorpresa. Llegó el equipo por la gran cantidad de bajas en defensa y el canterano se ha ganado con creces que le renueven por dos temporadas más. El Barça tiene la opción de ejecutar esta renovación antes del 1 de mayo. Cumple como lateral y en defensa de tres. Se siente como pez en el agua, rápido, con carácter, personalidad y todo un pulmón a sus 21 años. El Barça tiene defensa para más de una década. Luego tenemos a un veterano, Jordi Alba. Es cierto que el del Hospitalet llevaba dos o tres años a un nivel muy pobre, dejando actuaciones dantescas que le costaron partidos y eliminatorias al Barcelona. Y eran muchos los que pedían su salida. Pero este año no solo está dejando su mejor registro en ataque, con su mayor cantidad de goles de siempre, sino que su influencia en el equipo es brutal. Asiste, se asocia, ataca la línea de fondo. Lo hace todo, absolutamente todo y se encuentra en un estado de forma brutal. A día de hoy de los tres mejores laterales zurdos del mundo, Luis Enrique tendrá que pensarse mucho al dejarle en casa para la Eurocopa. Luego tenemos el centro del campo formado por Busquets, Pedri y De Jong. Koeman ha encontrado su centro del campo y los tres entienden a las mil maravillas y se encuentran muy cómodos en estas posiciones. Busy hacía años que no estaba con este nivel de confianza y De Jong ha roto el cascarón, jugando en la posición que más le gusta. A ellos se les suma la revelación de la temporada. Un Pedri que con 18 años juega como si llevara toda la vida jugando en el primer equipo. Luego tenemos a Dembélé. Desde que llegó al Barça no había acumulado tantos partidos seguidos sin sufrir lesiones. Este es el Dembélé que la afición blaugrana quería ver y el francés está respondiendo con goles y grandes actuaciones. Incluso ha cumplido jugando como 9 y explota a su velocidad a la perfección en esta posición. A este nivel a ver quién le dice al nuevo presidente que no le renueve. Y luego tenemos a Griezmann y Brad White. El francés relegado a la suplencia en los últimos partidos no ha tenido reparos en entender este rol y cuando ha salido de suplente ha sido la pieza que necesitaba el Barça para revolucionar todo. Ya salvó al equipo en Granada y lo hizo anoche ante un Sevilla con una actuación genial, dando el gol a Piqué. Lo mismo para Brad White que siempre que sale le pone ganas y ayer encontró el gol que tanto andaba buscando. Por tanto chicos, esto es lo más destacado de este nuevo Barça. Vamos a hablar ahora de Gabriel Jesús y es que lo mantienen en la órbita del FC Barcelona. Desde hace ya varios meses la directiva del City se esfuerza por ampliar el contrato de uno de sus principales referentes ofensivos, el brasileño Gabriel Jesús. El ariete de 23 años mantiene compromiso hasta junio de 2023. Con este movimiento los Sky Blues pretenden evitar que el futbolista pueda sucumbir a la tentación de probar fortuna lejos del Etihad Stadium. En meses pasados el delantero ya ha sido vinculado con Juventus e Inter de Milán e incluso se ha especulado con su posible aterrizaje en el Barça. En estas últimas horas la web calciomercato.com ha vuelto a la carga al señalar que el combinado culé sigue sin perder de vista al canareño. En su brevísima información el portal no ofrece detalle alguno y solo señala que el atacante figura en la lista de objetivos del cuadro culé. Independientemente del resultado de las elecciones del próximo día 7 de marzo parece claro que el Barça abordará la contratación de un nuevo delantero en verano. Eso sí, dada su delicada situación económica tal vez Gabriel Jesús pueda resultar un objetivo inabordable. Por tanto chicos, esto es lo que dicen en Inglaterra a pesar de la mala economía de la pésima situación económica del FC Barcelona a día de hoy. Vamos a hablar ahora chicos del comunicado oficial en el que se anuncia la lesión de Gerard Piqué y es que el central fue la cara y la cruz del Barça. Mandó las semifinales de la Copa del Rey a la prórroga de forma agónica pero terminó el partido con molestias en la rodilla después de un mal giro. El central no obstante pudo terminar el encuentro sobre el terreno de juego pero lo hizo mermado por las dolencias, escorado a la derecha y con gestos ostensibles de dolor. Y este jueves, después de que las primeras exploraciones descartaran una recaída de su lesión el Barça comunicó el parte médico de Gerard a través de sus redes sociales después de las pruebas a las que se sometió durante la mañana de este jueves los médicos dictaminaron que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha como suele ser habitual en el club de la ciudad condal. El Barça no estimó el tiempo que Piqué deberá estar al margen de los terrenos de juego solo anunció que es baja y que su evolución marcará su disponibilidad lo que sí es seguro es que el culé se perderá el próximo duelo liguero de los azulgranas ante Osasuna y tendrá muy complicado llegar a la vuelta de los octavos de final de la Champions frente al Paris Saint-Germain. Su anterior lesión que fue en el ligamento cruzado, esta es en el lateral interno le dejó KO durante tres meses aunque en el Camp Nou son optimistas y esperan que Gerard pueda reincorporarse al equipo mucho antes por tanto esta es la nota negativa de ayer Gerard Piqué con una lesión de nuevo en la rodilla aquí tenéis el comunicado oficial vamos a esperar a ver qué tiempo de baja va a suponer esta lesión de Piqué vamos ya para finalizar chicos a hablar de Leo Messi vamos primero con una noticia y luego vamos a ver el mensaje que ha dejado el argentino y es que ayer después de la victoria en las semifinales de la Copa se vuelve a hablar de la posible despedida de Messi porque es importante recordar que la temporada del Barça comenzó con la hecatombe ante el Bayern que también marcó el final del anterior pero el aderezo del plato lo puso Messi cuando envió un burofax pidiendo salir para causar un terremoto emocional en toda la ciudad que todavía sigue teniendo réplicas considerables pero parece perder un poco de intensidad al menos de momento porque aquello de hacer sonreír a Messi de convencerlo, de brindarle un equipo que invite a soñar parece que sí tiene importancia parece que sí tiene algo de razón y el argentino poco a poco se ve enchufado en la misma tónica de sus compañeros es cierto que no es un goleador implacable que define los partidos difíciles porque está metido en la pelea de goleadores en España y en Europa es cierto que nunca fue líder aguerrido como Puyolo Ramos aunque también es verdad que en el Camp Nou apareció un capitán que reclamó, empujó y celebró el gol de Piqué con más efusividad que el propio defensor y comienzan las teorías de quedarse o irse por la puerta grande pero se quede o no es claro que la actitud comienza a cambiar y hacerse notar que la cinta toma fuerza y desde esa camiseta número 10 que tanta historia lleva encima habrá bastante brega y punto honor en nombre del escudo del orgullo y de su decisión final la que tomará cuando acabe la temporada la clasificación a la final de la Copa del Rey ya le asegura al club jugar la Supercopa de España la próxima temporada y ya deja ahí un legado sin contar que puede levantar el trofeo para también llenar un poco más la vitrina que bien lleva adornada Pedri, Trincao, Araujo y Ansu Fati se lo agradecen en la liga el equipo puede colarse de lleno incluso sin jugar porque este fin de semana habrá un choque entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid principal rival y líder de la tabla respectivamente la Champions luce más complicada con un marcador contrario por 4-1 además de un rival que contará también con el regreso de Neymar pero Koeman lo dijo iremos a ganar por tanto chicos vamos a ver si Leo Messi si es que se va a final de temporada que esperemos que no se va ganando un título como podría ser la Copa del Rey y es que Leo Messi ayer se le vio feliz ayer se le vio contento se le vio celebrar como nadie el pase a la final ese gol de Piqué en el minuto 94 y así lo ha hecho constar en sus redes sociales aquí podemos ver la imagen que subió a Instagram y es que una imagen vale más que mil palabras este es el mensaje que ha dejado Messi en redes sociales nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima